Es miembro del Comité Académico. Una impresionante carrera como catedrática de fisiología, doctora en farmacia, distinguida por combinar academia, ciencia e innovación, precede en el nutrido currículo de la doctora María Pilar Aranda Ramírez, rectora magnífica de la Universidad Española de Granada. Desde que en 2015 se asumiera la máxima responsabilidad de esa institución pública, entre las 10 mejores de España y las 300 en el ORBE, ha impulsado la colaboración desinteresada con el Ministerio de Educación Superior de Cuba y en especial con la Universidad de Cienfuegos, Carlos Rafael Rodríguez. En el encomio realizado por el doctor Juan Bautista Cogoyo, ex-rector de la Alta Casa de Estudios Ureña, figura su obra en favor del conocimiento en su país, como miembro de sociedades de diversas ciencias, además de un centenar de publicaciones científicas, impulsar unos 600 proyectos y patentar productos. Se ha destacado en el intercambio de conocimientos en las ciencias humanísticas, la de la educación, la cultura física, la ciencia de la computación, la ciencia social, la capacitación de profesores de idiomas, la bibliotecología y la formación de capacidades para la gestión de proyectos y redes internacionales con fondos europeos. Prueba de ello es nuestro programa de doctorado de excelencia en ciencias de la educación y, en segundo lugar, la creación de nuevos proyectos de intercambio entre la Universidad de Granada y las universidades cubanas. Labor altruista en favor del desarrollo de profesionales y del conocimiento puesto en función de la sociedad toda, que fundamentan la decisión de la rectora de la Universidad Cienfueguera, doctora Orquídea Urquiola Sánchez, de concederle el título de doctor honoris causa en ciencias de la educación. Desde el primer momento me enamoré de la isla, me enamoré del proyecto y me enamoré de las personas. En aquel momento tuve la suerte de poder conocer directamente al comandante. La magia rápidamente se instala en la conversación y es muy difícil atraerse a ese enamoramiento ideológico que pudimos tener. A partir de esa época he procurado llegar mi vida a colaborar con proyectos que siempre tenían como referencia Cuba. 23 convenios vigentes con universidades cubanas, una investigación sobre el cáncer de piel con la de ciencias médicas de Cienfuegos, la facilitación del acercamiento de empresarios españoles al mercado cubano para posibles inversiones, figuran en su labor altruista en favor de la isla. Lo al mérito que compartiera la magnífica rectora de la Alta Casa de Estudios de Granada con su comunidad académica y todos aquellos que han hecho posible no solo la formación de líderes del conocimiento, sino de seres humanos íntegros, algo que agradeció haber aprendido de las universidades cubanas. Ismari Barcia, Notizur.